La tijera, lo logra, lo logra, lo hizo Ecuador. Sos el campeón del Giro de Italia. Ecuador, oro, oro en la prueba del gran gozo en carretera. Créelo, tu sueño ha hecho realidad, Richard. ¡Ah! 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 ¡Viva esta rienda, hermanos míos! ¡Viva la tijera! ¡No, no, no! ¡Viva la tijera! Muy buenos días. Siete de la mañana con dos minutos. Es viernes y hoy estamos más ecuatorianos que nunca porque hoy es el día del orgullo ecuatoriano. Feliz de también compartir esta fecha con todos ustedes y que pensemos, analicemos por qué estamos orgullosos de ser ecuatorianos. Que a veces el entorno, el contexto puede ser más complicado. Compañeros, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Y qué tan orgullosos están en su país? Hola, Meche, Carolina, Andrea, amigos televidentes, amigos de Radio Escucha y amigos ecuatorianos. Hoy es un día efectivamente muy importante porque nunca tenemos que perder esa esencia de sentirnos orgullosos con nuestra identidad que es tan pluricultural, que ha llegado a ocupar muchos espacios en el mundo, que tenemos grandes momentos deportivos que nos llenan de orgullo, pero también otros que son alejados del deporte y que también nos generan ese sentimiento de decir qué alegría ser ecuatoriano. Bueno, ya le voy a preguntar a mis compañeras qué les hace a ellas sentirse ser de este país, una nación pequeña, pero muy grande de corazón. Así es, amigos, buenos días. Qué gusto este viernes terminar así, con el Día del Orgullo Ecuatoriano. Hablando de nuestra identidad, también tenemos más adelante un reportaje sobre eso. Pero para seguir hablando sobre Ecuador y los detalles, pues ayer se revelaron las cifras de la encuesta que hizo el INE, este nuevo sondeo que revela que somos 16,9 millones de habitantes en el Ecuador y con una población femenina superior a la masculina, un 51%. También estaremos dando detalles que se han dado en este estudio que se da luego de 12 años. Por fin tenemos estas cifras que nos entregan también muchos detalles sobre cuál es el estado actual de nuestro país. O cifras oficiales y el rol que ocupa la mujer dentro de la sociedad y la familia también es revelador, así que está entendiendo. Además, hay datos interesantísimos respecto de cuántos miembros hay ya en la familia, cómo se ha reducido también incluso la edad promedio de los ecuatorianos. Más adelante estaremos conversando también en la entrevista con el subdirector del INE. Amigos, antes de seguir con la información, buenos días. Bienvenidos, amigos, aquí en el Música. Estamos interesantísimos todos los días. A ver, ¿de qué nos sentimos orgullosos? Es decir, ¿qué es lo que te hace sentir a ti, Meche, orgullosa de ser ecuatoriana? A mí me hace sentir la resiliencia que tenemos los ecuatorianos. Todos los días tenemos obstáculos, tenemos puesta arriba, muchas veces queremos desertar, escuchamos, en algún momento lo pensamos, tenemos que irnos del país, la situación está complicada, pero luego reflexionamos y nos quedamos aquí. Seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos haciendo país y creo que eso es lo más importante que hemos aprendido los ecuatorianos en los últimos años. Sí, todos los septiembres se celebra este Día del Orgullo Ecuatoriano, si usted no lo sabía, es del cuarto viernes de todos los septiembres, todos los años se celebra. Y qué importante recordar, qué importante recordarnos esas cosas buenas que tiene el Ecuador, no solo pasan cosas malas, también hay muchísimas cosas buenas, hay mucha gente buena y evidentemente eso es lo que hay que destacar de nuestro país. Siete de la mañana con cinco minutos, bueno, pero claro, ¿de qué te sientes lo que voy a hacer ser ecuatoriana? Bueno, tú dijiste algo muy importante en la resiliencia, yo digo la solidaridad que nosotros tenemos como ecuatorianos y que en momentos cruciales se ha visto, como por ejemplo cuando ocurrió el terremoto de 2016 o también en los varios desgracios que hemos sufrido acá, pero siempre hemos sido muy solidarios y no solamente como país, yo siento que en nuestros hogares y núcleos familiares también ese es algo que se destaca también. Pero hay un momento que a mí, más allá también, hablando de lo deportivo, me llena mucho de orgullo y me trae muchos buenos recuerdos y es pues el triunfo de Daisy Dahmes en las últimas olimpiadas, ¿no? Cuando ella, muy orgullosa también con su vestimenta, llega, cumple ese momento, rompe récords. La verdad es que, yo tengo que confesarlo, hay veces que veo ese video para sentirme mejor. Sí, sí, sí. Bueno, y a propósito de esta fecha, hemos compartido el orgullo de sentirnos ecuatorianos en grandes momentos del deporte, pero este sentimiento se busca que se difunda entre todos este día del orgullo ecuatoriano. Vamos a verlo. ¡Qué imagen maravillosa! Todos nos hemos llenado de orgullo con estos triunfos de nuestros compatriotas, pero ¿qué le hace sentir orgulloso a los ecuatorianos? La naturaleza, el origen, la familia, los amigos, la tierra, todo. Tenemos gente que vale la pena reconocerlo, emprendedores y que somos nosotros los que debemos sacar adelante el país. Según la Real Academia de la Lengua del Ocullo, es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio, cercano a uno que se considera meritorio. Este viernes 22 de septiembre se conmemora el Día del Orgullo Ecuatoriano, que desde el 2022 se decretó que el cuarto viernes de septiembre sería un día cívico. Justamente lo que buscamos fomentar es la identidad ecuatoriana, esas ganas de mostrar lo que somos cada uno de los ecuatorianos, de lo que estamos haciendo. Y es que un pueblo sin identidad está condenado a no buscar mejores días, dice el historiador Mauricio Galindo. Y para él, la historia del Ecuador es sumamente rica, llena de valor cultural e identidad, por lo que conocerla y enseñarla permite a los ecuatorianos apoderarnos de nuestro país. Uno de los más bellos del mundo, con una gente que podemos, estamos peleando entre todos todo el tiempo, pero en el Ecuador, el ecuatoriano de por sí, reconocido en todo lado, súper trabajador y nunca se da por vencido. Desde la iniciativa de Mucho Mejor Ecuador, se busca que la ciudadanía utilice los colores patrios, ponga las banderas y decore sus espacios de trabajo para mostrar su orgullo por el país. Muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Hoy no hemos venido con los colores, pero luego lo vamos a utilizar. Los tenemos adentro, sí. Sí, maravilloso ver todas esas imágenes que nos da el país. Y como digo, qué importante recordarnos diariamente por qué estamos orgullosos. Señor Lautaro, no hemos escuchado su opinión respecto de por qué está orgulloso de ser ecuatoriano. A ver, yo soy muy, muy orgulloso, muy patriota, pero ¿por qué soy orgulloso del Ecuador? ¿O qué es lo que a mí me hace sentir orgullo? Porque la gente habla mucho de la comida, de los paisajes, de eso que también es muy respetable, pero a mí me da un orgullo que no se pueden dar cuenta. Cuando hablo con un extranjero y me dice, oye, pero tu país es tan bonito, tiene tantas cosas, aquí estamos tan contentos y a veces nosotros los ecuatorianos no lo valoramos. Mi madre siempre lo decía, ella mencionaba, oye, pero ustedes tienen un paraíso increíble y la gente siempre está pensando que ante el primer problema hay que emigrar. Sí, a veces es complicado, pero también hay muchas personas, y como lo que tú decías, que se quedan, que la pelean, y eso a mí me da mucho orgullo. Ver cómo hay gente que viene de otros lugares a los que nosotros queremos ir, ellos de cambio vienen y quieren quedarse y terminar sus últimos días en este lindo país. Así que a mí para eso es muy importante, es muy especial y creo que hay que celebrar y conmemorar este día trabajando mucho y amando a nuestro país, por más poético que suene, pero es una realidad.